Muy buenos días, queridos amigos, pues bienvenidos a esta sesión, a estos talleres de meditación Raja Yoga, donde el principal objetivo es cómo aprender a meditar o fortalecer la meditación para aquellos que ya meditéis regularmente o a menudo. Y lo que siempre hacemos es tratar un tema en concreto, adquirir un conocimiento y llevarlo a la experiencia, ¿vale? Que no solo sea un conocimiento, sino unimos el conocimiento con la experiencia. Y hoy vamos a tratar un tema muy interesante, que nos va a ayudar mucho en estos momentos, a cada uno personalmente y también nos va a ayudar a nivel colectivo. Y es como la meditación nos ayuda a pasar de la oscuridad a la luz. Y vamos a explicar con ejemplos prácticos qué le llamamos oscuridad y a qué le llamamos luz, ¿no? Y cómo podemos pasar de esa oscuridad a la luz, ¿vale? Algo muy evidente que podemos ver todos en este mundo, que vivimos en esa oscuridad, ¿no? Y cuando hablamos de oscuridad, hablamos de, fundamentalmente, de todos los vicios, ¿no? que hay en la humanidad ahora, en el propio ser humano, en uno mismo, ¿no? El egoísmo, la avaricia, los apegos, la ira, los deseos constantes. Eso digamos que es una conciencia que hemos creado cada uno individualmente y que después eso lo hemos reflejado cada uno en nuestra vida. Y entonces a nivel colectivo también, ¿no? Se ha producido como una gran oscuridad, ¿no? Podemos ver que la mayoría, ¿no? Por no decir todos los seres humanos, tenemos esos vicios. En mayor o menor medida los sentimos, ¿no? El ego, ¿no? El falso personaje, con las creencias, la educación que nos han dado, ¿vale? Cómo ese ego nos ha llevado a apegarnos, ¿eh? Nos apegamos a las cosas materiales, nos apegamos a las personas, lo cual eso hace que se produzca también otro vicio que es los deseos constantes. Estamos constantemente deseando también igual cosas materiales, posesiones, personas, lo cual eso también nos ha llevado a crear otro vicio que es la ira. Como esos deseos no son cumplidos, pues la ira también aparece. Después la avaricia, ¿no? El hecho de cuánto más tengo, más quiero. Y también la... Todo eso es lo que llamamos oscuridad, ¿no? Digamos que el alma está sumergido en esa oscuridad, ¿no? De esos vicios. Y cómo la meditación nos puede ayudar muchísimo a pasar de esa oscuridad a la luz, ¿vale? Cómo, digamos, transformar, porque no se trata de eliminar. Más que eliminar es transformar. Transformar toda esa oscuridad que hay en nosotros, sobre todo en nuestro subconsciente de la mente, que indudablemente eso ya está reflejado en nuestros sentimientos, en nuestra palabra, en nuestro comportamiento, en nuestra actitud en la vida. Lo cual eso también ha creado un mundo, como ya vemos, ¿no? Un mundo que por eso le llamamos oscuro, ¿no? Un mundo lleno de vicios, un mundo donde predomina, donde predominan esos vicios. En India se le dice el mundo de Ravan, ¿no? De los cinco vicios. Y a nivel personal, esos vicios que hemos construido en nuestro subconsciente se le llama maya. Maya son los... ¿no? Esa oscuridad que hay sobre todo en nuestra mente, en nuestro subconsciente. Entonces la meditación Raja Yoga, que es la que practicamos aquí en Brahma Kumaris, nos ayuda a transformar, ¿no? A transformar esa oscuridad en luz. A transformar cada vicio en una cualidad. Eso es lo importante. Y ahí es donde realmente llega la luz. La luz, independientemente de la luz, del sol, ¿no? De la luz de la casa. O sea, fundamentalmente la luz que debe emerger de nuevo en nosotros es la luz del alma. Basada en las cinco cualidades. La luz que la meditación nos ayuda otra vez a experimentar y a sentir. Es la luz de las cinco cualidades. La luz de lo que somos realmente, seres de paz, seres de amor, la luz de la felicidad, la luz de la sabiduría, la verdad, la luz de la fortaleza. Toda esa luz es la que realmente puede disipar esa oscuridad. ¿Qué ocurre? Claro, ahora mismo esa oscuridad es muy fuerte. Podemos verlo en nosotros mismos, pero también lo podemos ver que eso ya se ha expandido de tal manera que es muy fuerte también a nivel global. A nivel mundial. Y eso es lo que realmente estamos viviendo los seres humanos. Por eso le llamaba hoy eso, ¿no? La oscuridad. La oscuridad de la ignorancia también se le puede llamar, ¿no? El sueño de la ignorancia. Hemos podido, digamos que hemos dejado de sentir lo que somos y no hemos sumergido en esa oscuridad de pensamiento, de sentimientos, de palabras, de emociones. Y eso es lo que hace que la luz que hay en nosotros no brille. Eso es lo que hace que no brille la paz, que no podamos experimentar en este mundo amor verdadero, que no seamos felices, que constantemente tengamos deseos, expectativas, ira, avaricia. Entonces, hoy vamos a ver algo muy interesante y vamos a ver cómo la herramienta de la meditación nos ayuda a pasar de esa oscuridad a la luz. Cómo nosotros mismos vamos a disipar esa oscuridad y vamos a emerger nuevamente la luz. En el momento que se emerge otra vez la luz, eso después lo vamos a reflejar también en nuestra vida. Entonces, pues vamos a ayudar como pequeños faros de luz, vamos a ayudar a que otros también emerjan su luz, despierten, ¿no? Como hemos dicho antes, el sueño de la ignorancia, pues que despierten. Y de verdad eso es lo que hace la herramienta de la meditación, por eso es tan importante meditar. Porque la meditación nos ayuda a volver a despertar la conciencia de quién somos. Nos ayuda a emerger otra vez esas cualidades que hay en nosotros, intrínsecas. Eso que quizás llevamos buscando toda la vida afuera. Es curioso, pero al estar sumergido en esa oscuridad no somos capaces de darnos cuenta de que para disipar esa oscuridad que hay en nosotros tenemos que emerger la luz que hay dentro. Sin embargo, sumergidos en esa oscuridad, lo que hacemos es, para eliminar esa oscuridad, buscar la luz fuera. Eso es lo que normalmente solemos hacer los seres humanos. Bueno, buscamos la luz fuera. Buscamos la luz, por ejemplo, en posesiones, buscamos el sentirnos feliz con otras personas, lo cual eso también está bien, pero no es el método correcto. El método correcto es sentirme bien conmigo mismo, sentirme feliz conmigo, sentir amor por mí, sentirme en paz, sentir sabiduría y verdad, sentir fortaleza. Y eso después reflejarlo fuera. Esa es la diferencia también que nos ayuda a la meditación, que nos ayuda fundamentalmente a vivir de dentro hacia afuera, desde lo que tú eres hacia el mundo. No buscar en el mundo para tú sentirte dentro. Pero claro, también se entiende que lo hagamos así porque, como hemos dicho, estamos sumergidos en esa oscuridad. Estamos sumergidos en esos vicios y fundamentalmente esos vicios emergen en nuestra mente, en nuestro subconsciente y ha creado una conciencia, que le llamamos la conciencia de cuerpo. Una conciencia muy fuerte, que está basada en creencias, en ideas, en cultura, educación, en todo lo que hemos ido adquiriendo en nuestra vida. Y eso ha ido tapando esa luz que realmente somos. Entonces, cuando meditamos, lo que hacemos fundamentalmente es pararnos. Ese es el primer objetivo de la meditación. Y claro, cuando tú te paras, vas a observar. Pero tienes que observar lo que está pasando dentro. Y claro, aquí llega una parte que quizás nos pueda gustar menos. Y es la que menos nos gusta. Pero es la que realmente tenemos que tener mucha determinación, mucha paciencia y mucha constancia. Que son las tres palabras que siempre menciono cada clase. ¿Por qué hay que tener fundamentalmente estas tres palabras? Porque cuando tú observas lo que está ocurriendo dentro de ti, entonces es cuando realmente te vas a dar cuenta de esa oscuridad que hay en ti. Pero es muy importante darse cuenta. Porque siempre lo menciono en cada sección. Hasta que no me doy cuenta de algo, no puedo cambiarlo. Hasta que no soy consciente, no puedo disiparlo. Entonces, hasta que yo no soy consciente de que estoy viviendo en esa oscuridad, por mucho que viva en esa oscuridad, no soy capaz de cambiarlo. Entonces, el hecho de observar lo que está pasando en tu interior, de dónde se produce esa oscuridad, porque todo empieza en la conciencia, después se refleja en los pensamientos, en los sentimientos, en las palabras, en las acciones, en mi comportamiento. Lo cual eso después también crea unas relaciones. Entonces, ahí es donde se va disipando, no, se va aumentando esa oscuridad, perdón. Y eso es lo que vamos reflejando en nuestro día a día, y es lo que vamos construyendo. Claro, se va construyendo a nivel interno, pero después se va reflejando a nivel externo en mi vida. Entonces, como hemos dicho, la meditación nos ayuda a observarnos internamente, a darnos cuenta de esa oscuridad, a aceptarla, muy importante, a aceptar esa oscuridad que hay en ti, porque la oscuridad está en nosotros mismos. No somos ellos, porque es otra de las cosas que nos va a ayudar a la meditación, a darnos cuenta y a crear un contraste de que, aunque esa oscuridad esté en nosotros, no es lo que somos realmente, sino es lo que hemos ido adquiriendo. Muchas veces me gusta poner el ejemplo del diamante, el alma, el ser, el espíritu, la energía, es como un diamante, ¿no? O un pequeño punto de luz, o una estrella. Entonces, ese diamante, esa estrella, esa luz, se ha envuelto de esa oscuridad, basada en pensamientos, sentimientos, lo que hemos comentado, ¿no? Entonces, eso hace que nos pueda brillar el diamante, la estrella, la luz. Entonces, claro, eso es lo que nos ayudó también la meditación, a darnos cuenta de que esa oscuridad que está en nosotros, y que es muy real, porque la estamos sintiendo, no es lo que somos, sino lo que somos realmente es lo que hay detrás de esa oscuridad. Y eso, uno de los aspectos que nos ayuda a la meditación es sentirnos, claro, llegar a sentirnos. Pero claro, primero, cuando vamos dentro, lo primero que vemos es esa oscuridad, esa oscuridad de pensamientos, de sentimientos, esos vicios que hay en nosotros. Pero eso ya es muy importante, darte cuenta de esa oscuridad, y darte cuenta de que eso está ahí. Y entonces, aceptarlo, de verdad, aceptarlo, no luchar con eso. Si luchas con esa oscuridad, aunque tú no seas esa oscuridad, pero como tú la has ido adquiriendo, si tú quieres luchar contra esa oscuridad, y no la aceptas, lo que hace finalmente es que te peleas contigo mismo. Porque esa oscuridad está dentro de ti. Se refleja después fuera, pero está dentro de ti. Entonces, para disipar esa oscuridad, y que nuevamente emerge a la luz, es observarla. El método que nos ayuda a la meditación es observar esa oscuridad, aceptarla, no darle vida. Una vez lo comenté también. El hecho de que yo la observe y la acepte, no quiere decir que le estoy dando vida. Esto de lo contrario, cuanto más observe esa oscuridad y la acepte, es como que voy tomando distancia. Es como que le estoy permitiendo que se vaya. Fijaros qué interesante. Y si no observarlo, cuando hay un dolor, cuando hay una emoción, si lucho contra esa emoción, porque no quiero tenerla, me enfado, me siento mal, lo repito una y otra vez, lo voy comentando a todo el mundo, y qué mal estoy. Lo que hago es que le estoy dando vida a esa oscuridad, o a ese dolor, o a esa emoción. Sin embargo, cuando lo observo simplemente y lo acepto, lo que le estoy es restando fuerza. Le estoy permitiendo que eso fluya para irse. Y eso es lo que hacemos en este proceso de meditación. Observar, aceptar lo que estamos pensando y sintiendo, observar y aceptar. Esa oscuridad, esa conciencia que hay en nosotros, en nuestra mente, y permitirle que se vaya. Y claro, cuando le permito que se vaya, es muy sencillo. Volvemos al ejemplo del diamante, o de la luz, o de la estrella. Le estoy permitiendo que se vaya, y entonces, ¿qué emerge de forma natural? Cuando se va a la oscuridad, la luz. Y ese es el proceso de la oscuridad a la luz. Y claro, ese proceso es muy sutil. Ese proceso necesita mucha concentración, necesita mucha práctica, necesita mucha observación interna, y mucha aceptación. No se hace en un día. Os lo digo porque, por eso siempre os digo que hay que tener determinación, pero en segundo lugar, hay que tener mucha paciencia, porque esa oscuridad no se disipa en dos días, porque está muy adquirida en nosotros. Estamos muy apegados incluso a esa oscuridad. Entonces, cuanto más la observemos y la aceptemos, más le estamos permitiendo que fluya. Y de verdad, en el momento que tú dejas que fluya esa oscuridad, la luz va a aparecer. ¿Y por qué aparece la luz? Porque tú lo vas a sentir. Y porque eso es lo original en nosotros. Lo único que hemos hecho es permitir que la oscuridad se disipe. Y entonces la luz de la paz, del amor, de la felicidad, de la sabiduría, la verdad, la fortaleza, empezaremos a sentirla. Y ahí es donde ya realmente estamos pasando de esa oscuridad a esa luz. Y claro, esto requiere, como hemos dicho, mucha constancia, requiere mucha práctica, requiere una práctica regular, muy importante. Siempre que vamos a meditar, tenemos que hacerlo regularmente. Yo recuerdo que cuando empecé a meditar, fue una obligación, una necesidad, porque ya estaba tocando fondo. Fue primero una necesidad, correcto, porque ya lo necesitaba, como el comer. Me sentía muy mal, muy mal, muy vacío. Después, conforme lo fui practicando, lo convertí en una obligación, porque si no me obligaba a hacerlo, no lo hacía. Esa era la cuestión. Si yo no me obligaba a pararme, a observarme, no lo hacía. Anteponía muchísimas cosas antes, antes que meditar. Incluso le cambié el nombre. Le puse el nombre de que iba a sentarme, a estar conmigo, a sentirme bien conmigo mismo, lo cual eso también me daba mucha fuerza para hacerlo. Y en tercer lugar, cuando ya uno tiene constancia, y tiene uno paciencia y determinación, pues entonces ya se ha convertido en algo natural. Ya lo haces de forma natural, como aquel que bebe, como el que come. Entonces, esos son los procesos, ¿no? Pero claro, hay que mantenerse. Lo más importante es al principio, cuando empiezas a meditar, y cuando ves esa oscuridad cara a cara. Y claro, no te gusta. Y no te gusta sentirla, pero es de sentirla. Pero acordaros, para que eso se disipe, y aparezca otra vez la luz, tengo que sentirlo y aceptarlo. Y de verdad es la manera de perder fuerza. Es más, incluso vamos a ver ahora, y lo vamos a experimentar después en la meditación, que en el momento que emerge la luz, también esa luz va tapando esa oscuridad, va cubriendo esa oscuridad de luz. Y entonces esa oscuridad también se llena de luz. Y al final, es luz. La luz de la paz, del amor, de la felicidad, como hemos dicho. Entonces, es muy importante esa práctica. A mí me ayuda muchísimo la práctica del observador. Porque en primer lugar, es la que nos hace darnos cuenta, de esa oscuridad. Y todas la tenemos, como hemos dicho, en mayor o menor medida, todos tenemos esa parte oscura, y bastante emergida, y bastante fuerte a día de hoy. Y lo podemos ver en el mundo, lo podemos ver en nosotros mismos, lo que emerge en nuestro interior, pero también lo podemos ver lo que se refleja en el mundo. Entonces, realmente, si queremos un mundo lleno de paz, de amor, tenemos que empezar por nosotros mismos. Tenemos que empezar a emerger de nuevo esa luz. Y esa luz se compone, como hemos dicho, de paz, de amor, de felicidad. Tú ahí ya brillas de forma natural, de entusiasmo, de contentamiento, de paciencia, de tolerancia. En todo eso empieza a emerger en ti, y entonces, eso, te ayuda realmente, a que vivas de una forma diferente en este mundo. Y veremos que no es fácil, ¿eh? Nadie dijo que fuera fácil. Pero lo importante es practicar. Si yo no hago nada, por disipar esa oscuridad, sola no se va a ir. De la noche a la mañana no se va a ir. Por muchas cosas que pasen fuera, incluso buenas, esa oscuridad que hay en nuestro interior, siempre va a estar ahí. Porque es un trabajo interno. No es un trabajo externo. Luego externamente se va a reflejar. Pero el trabajo que tenemos que hacer es interno. Ahí es donde realmente siempre lo menciono. El cambio está en nuestro interior. Las cosas cambian mucho externamente. Pero el verdadero cambio que necesita la humanidad es el cambio interno, el cambio de conciencia. El volver a sentir lo que somos. Afianzarlo. Y después expresarlo. Y entonces cuando realmente todo lo externo cambiará. Porque nosotros internamente, con lo que sentimos internamente, también estamos creando un mundo externo. Y por eso el mundo está como está. Nosotros hemos creado esos vicios, esa oscuridad en nosotros. Y después esa oscuridad se ha reflejado en todo el mundo, en lo que está pasando a día de hoy. Entonces cuando yo cambio, el mundo cambia. Cuando yo vuelvo a emerger esa luz que soy, esa luz la puedo llevar a cada sitio donde vaya. Y esa luz puede despertar la luz de los demás. Esa es la maravilla. Por eso es tan bonito y a mí me motiva tanto también meditar. No solo por despertar mi luz, que ya es algo maravilloso. Y que ya es algo grandioso para cada uno, ¿no? sino como esa luz te conviertes en un pequeño faro de luz que allí donde tú quieras que vayas puedes despertar la luz de los demás. Y es muy sencillo. Se despierta con la luz de tu alegría, se despierta con la luz de tu entusiasmo, se despierta con la luz de tu paciencia, de tu sabiduría, de tu verdad, de tu autenticidad. Con eso, esa luz despierta también la luz que son los demás. Porque eso es lo interesante. Esa luz somos todos. No es que todos seamos uno, no. Sino todos somos como pequeños faros de luz. Lo que pasa es que están tapados por esa oscuridad. Entonces la meditación es la mejor para mi herramienta que nos ayuda a disipar esa oscuridad en nosotros y a que vuelvas a ser un faro de luz. Y ese faro de luz, donde quiera que vaya, puede despertar la luz que hay en todos los demás. ¿Vale? Y fundamentalmente aquí llega la parte final. Que es cómo poder mantener esa luz más constante. Porque vemos, y seguro que cuando empecéis a meditar y los que ya estéis meditando, como hemos dicho antes, regularmente o a menudo, podéis ver que esa oscuridad no se disipa tan fácil. Que aunque emerjamos nuestra luz, aunque sintamos lo que somos, después esa oscuridad está ahí, muy fuerte. Yo lo hablo por propia experiencia. Después de 10 años meditando, yo siento que todavía hay oscuridad ahí, en mi subconsciente, en mis pensamientos, en mis sentimientos, en mis palabras. Todavía hay ahí pensamientos y sentimientos que vienen de forma natural y que me hacen daño y que no me gustan. Y ahora incluso me doy cuenta de ellos. Y veo que no son fáciles de disipar. ¿Y por qué no es fácil de disipar? Porque llevan mucho tiempo con nosotros. Entonces, cuanto más tiempo lleva esa oscuridad con nosotros, más trabajo nos cuesta de disiparla. Es más, incluso diría que por nosotros mismos, incluso despertando el ser que somos y sintiendo la luz que somos, esa oscuridad no llega a disiparse del todo. Y por eso esta parte para mí es la más importante. Pero claro, una parte va enlazada con la otra. Si yo no despierto la luz que soy, no puedo tampoco sentir esa luz, ese amor, esa fuente de luz, Dios, no puedo sentirlo. Porque aquí es donde llega, como he dicho, la parte importante. Para realmente disipar toda la oscuridad que hay en nosotros, toda, porque eso también depende de lo que uno quiera disipar. Por eso siempre una de las cosas muy bonitas en la meditación es que depende de ti mismo, depende del esfuerzo que tú hagas. Eso para mí es algo maravilloso. El que yo emerja la luz con más intensidad, con menos intensidad, depende de mí, no depende de nadie ni de los demás. Depende del esfuerzo que yo haga por despertarla en mí y por conectar con ese ser, con Dios. Entonces aquí llega algo muy importante. Si yo no despierto esa luz que hay en mí, si no despierto a ese ser, al alma que soy, no podré nunca sentir a Dios, a esa luz también, a ese alma, a ese alma que es pura luz. Y lo más importante en esta parte es que cuando yo siento a Dios, cuando yo siento esa luz, es cuando realmente esa oscuridad que por mí mismo no puedo disipar, porque es muy fuerte y porque lleva mucho tiempo en mi subconsciente, la luz de Dios puede ayudarme a que se disipe. Y esa es la luz que realmente nos ayuda, de verdad. Este paso es muy, muy importante en la meditación y que llevará su tiempo también. Pero claro, lleva su tiempo porque primero tengo que emerger la luz que soy. porque hasta que yo no sienta lo que soy, no puedo sentir a este ser. Mientras esté en esa oscuridad, es que es más, no lo puedo ni siquiera ver ni sentir. Y claro, no es algo que tengamos que ver tampoco. La luz del alma que somos no se puede ver. El amor que somos realmente no se puede ver, ni la paz, ni la felicidad, pero sí se puede sentir y se puede expresar. Pero no verlo con estos ojos físicos. Entonces, este otro error que también hemos cometido a lo largo de nuestra vida, queremos ver lo que somos con estos ojos físicos, queremos ver a Dios con nuestros ojos físicos. No, es algo que no podemos ver físicamente pero sí podemos sentir. Y claro, para sentir a este ser como íbamos diciendo tengo que sentirme a mí. Es más, cuanto más te sientas a ti por esa luz que eres, por el alma, es como si te vas poniendo, muchas veces lo digo en la misma frecuencia, te vas poniendo bajo el sol. Y una vez que te pongas bajo el sol, los rayos del sol, te dan de forma natural. Pues igual lo hacemos cuando despertamos a esta luz, a esta conciencia de quién somos. Es como que nos estamos poniendo debajo de ese sol, debajo de esa luz, debajo de Dios. Y entonces ahí sentiremos de forma natural cómo nos llegan los rayos de luz, de amor, de felicidad, de paz, de ese ser. ¿Y qué hace esa luz, qué hace ese amor en nosotros? En primer lugar, fortalece nuestra luz. Es como que refuerza la luz que tú eres. Y al reforzar la luz que tú eres, es cuando realmente se puede disipar por completo esa oscuridad. O sea que aunque parezca mentira, en este mundo donde vivimos podemos ser felices, podemos vivir en paz, podemos vivir con amor, algo que parece impensable. Pero claro, este es el método, para mí es el método más práctico y más eficaz. Sentir lo que somos, sentir a este ser, y después lo más importante y lo más bonito es poder compartirlo. Porque claro, cuando tú recibes algo, está muy bien, ¿a que sí? Tú recibes algo y está muy bien. Y sobre todo a nivel espiritual. Tú recibes la energía de Dios, recibes ese amor, la paz, está muy bien, tú te llenas, tú te sientes lleno y completo. Pero ¿qué ocurre automáticamente cuando uno se siente lleno? Que lo comparte, que sí. Porque este mundo físico, ¿qué es lo que muestra? Que nos tenemos que relacionar, ¿no? Tenemos que compartir. Entonces, si tú estás feliz, ¿qué es lo que puedes compartir? Si tú sientes amor verdadero, ¿qué es lo que puedes compartir? Si tú sientes paz, ¿qué es lo que puedes transmitir? Entonces, esta es la maravilla de la meditación. Que si nos sentimos a nosotros, si encima nos reforzamos con la luz el amor de Dios, ¿eh? Reforzamos nuestras cualidades, reforzamos nuestra luz, eso después lo compartimos con el mundo. Es más, incluso cuanto más lo compartimos con el mundo, más fuerte se hace en nosotros. Ese es el secreto. Donde haya oscuridad, pon luz. Imaginaros una habitación oscura, con que enciendas un cerillo, aquella vez. Un cerillo, mira qué pequeñito. Pues igual pasa. En este mundo que vivimos de oscuridad, con que tú despiertes un poquito tu luz, fijaros, qué maravilla. Ya se ilumina. Pero a eso es lo que le tenemos que dar vida a lo largo del día. No sólo cuando meditamos, sino en nuestras conversaciones, en lo que miramos en el móvil, en lo que vemos en la televisión. ¿Qué es lo que compartimos? ¿Oscuridad o luz? Porque eso también va a influir mucho a la hora de ponernos a meditar. ¿Qué es lo que hago yo desde que me levanto hasta que me acuesto? ¿Qué conversaciones tengo? ¿Qué pensamientos tengo? ¿Qué palabras voy expresando? ¿Qué sentimientos tengo a lo largo del día? Eso es muy, muy importante. Si lo vamos basando cada vez más en la luz, en la paz que somos, claro, para que eso después se refleje en tu día a día lo tienes que sentir. Si yo no siento paz, ¿cómo voy a mostrar la paz en mi día a día? Si yo no siento amor, ¿cómo voy a expresar ese amor? Entonces, claro, es un conjunto de una cosa. Una cosa va de la mano de la otra. Meditamos para sentir lo que somos y después lo expresamos. Expresamos eso que somos para después cuando meditemos lo sintamos con más fuerza. Y eso se va creando una cadena donde llega un momento que es natural. Donde llega un momento que tú sientes lo que tú eres y lo expresas. Expresa lo que tú eres y sientes más lo que eres. Y lo mismo pasa con esa conexión con Dios. Cuanto yo más me sienta a mí, más lo puedo sentir a Él. Cuanto más lo sienta a Él, más me siento a mí. Y entonces, ese es el juego que se produce en la meditación. Que ahora vamos a hacer la práctica. ¿Que ha quedado un poco claro? ¿Bien? Está todo clarito, ¿no? Ahora lo importante es la práctica. Siempre es muy importante adquirir un conocimiento. Porque si no sé algo, ¿cómo lo hago? Si no sé ni siquiera cómo meditar, ¿cómo lo hago? Entonces, siempre es muy importante la combinación entre el conocimiento y la experiencia. ¿Vale? Entonces, ahora os voy a invitar a la experiencia de todo esto que hemos hablado. Como siempre os digo, nunca generar expectativa. ¿Vale? Nunca. Nunca generar expectativa cuando uno se sienta a meditar. Simplemente dejarse estar, observar, aceptar y dejar que todo fluya. ¿Vale? Os dejáis llevar por el comentario de meditación y dejar que todo fluya. ¿Muy bien? Muy bien. Os voy a poner un poquito de música, que la música siempre nos ayuda a concentrarnos, a relajarnos. Así que nos sentamos cómodamente con la espalda recta pero no rígida. Los pies bien apoyados en el suelo y las manos las vamos a dejar caídas sobre las piernas. Sin nada en las manos, mejor. Y siempre en primer lugar cuando empezamos a meditar el primer paso es hacernos conscientes de nuestra respiración. Es respirar suave y profundamente. Que yo sienta claramente como el aire fluye hacia adentro y que yo sienta como el aire fluye hacia afuera. La respiración nos ayuda a concentrarnos. Nos ayuda a relajarnos. A darnos cuenta de que hay vida en nuestro interior. Que hay energía. Y seguimos respirando suave y profundamente. Sintiendo como en cada inspiración me lleno de calma y de tranquilidad. Y como en cada inspiración voy soltando cargas y tensiones acumuladas. Y me relajo. Ahora puedo sentir como mi cuerpo se va calmando poco a poco. Y llega un momento que mi respiración se hace natural. Se hace calmada. y como mi cuerpo se relaja. Y ahora me voy a convertir en un observador. Voy a observar lo que está ocurriendo en mi interior. En mi interior. Voy a observar cuáles son mis pensamientos y sentimientos en este momento. y solo se trata de observar. Observo y muy importante acepto lo que estoy pensando y sintiendo en este momento. aunque no me guste. Aunque lo que esté pensando y sintiendo no me guste ahora simplemente lo observo y lo acepto. eso me va a ayudar a tomar distancia de ello. A separarme. A darme cuenta de que esos pensamientos y sentimientos fluyen. Pasan. todo aquello que observo y acepto pasa. Le estoy permitiendo que fluya. Y voy tomando distancia de ello. Cuanto más observo y acepto los pensamientos y los sentimientos más distancia tomo de ello. Hasta el punto que me di cuenta de que no soy eso que pienso y siento. No soy los pensamientos ni los sentimientos. soy el observador soy el alma soy la luz la energía que le da vida a este cuerpo. Ahora puedo empezar a sentir esa luz puedo sentir esa energía que soy. Ahí he disipado esa oscuridad y empieza a emerger la luz de lo que soy. empieza a emerger la paz y me siento en paz. Empieza a emerger la luz del amor y siento amor. Empieza a emerger la luz de la felicidad y me siento feliz. Empieza a emerger la luz de la sabiduría y la verdad y me siento sabio y verdadero. empieza a emerger la luz de la fortaleza y me siento fuerte y ahora simplemente permanezco en esa luz en ese sentimiento de luz y siento como la oscuridad se disipa y ahora simplemente he de mantenerme en esta luz en esta conciencia en estos sentimientos en esta experiencia donde la paz el amor la felicidad la sabiduría y la verdad la fortaleza son sentimientos naturales en mí únicamente he de volver a emergerlo a sentirlo hay de sentirlo nuevamente nada más y ahora lo puedo sentir ahora lo puedo experimentar ahora es mantenerme en esa experiencia en esta conciencia en esta conciencia y ahí podré ver que la oscuridad cada vez se disipa más y que la luz se hace cada vez más natural y cuanto más permanezca en esa luz en esa conciencia de quien soy más cerca estoy de sentir a ese ser a esa luz a ese sol a Dios es como si me situara bajo su luz y puedo sentir como me llegan los rayos de luz puedo sentir como me llegan los rayos de amor de ese sol de Dios de esa fuente de energía eterna de luz y puedo sentir como su luz su amor fortalece en mi luz fortalece en mi amor y como disipa completamente la oscuridad que hay en mí y ahora mi luz se hace más fuerte y comparto esa luz con toda la humanidad comparto esa luz con todos los seres humanos con la naturaleza con los animales comparto esa luz como si fuera un faro de luz y de amor y la luz se fortalece en mi se hace cada vez más natural y sigo sintiendo esa luz sigo llenándome de la luz y el amor de Dios y sigo compartiéndolo con toda la humanidad y toda la oscuridad se disipa en mi mente en mi corazón y ahora me mantengo durante unos segundos más en esta experiencia en esta conciencia con estos sentimientos cuanto más permanezca en la luz más se disipa la oscuridad que hay en mí y ahora poco a poco manteniendo esta experiencia manteniendo estos sentimientos podemos empezar a mover nuestro cuerpo suavemente podemos respirar profundamente podéis abrir los ojos si lo habéis cerrado y podemos sonreír ¿qué tal? ¿se ha disipado la oscuridad? ¿un poquito aunque sea? acordaros requiere práctica requiere mucha mucha determinación mucha paciencia y mucha constancia y el éxito estará garantizado pasaremos pasaremos de la oscuridad a la luz que es lo que necesita este mundo lo necesitamos primero nosotros a nivel personal y después compartirlo con los demás ser esos faros de luz para poder despertar la luz que hay en los demás y para ello como hemos dicho necesitamos también la ayuda de Dios la ayuda de ese ser que siempre es luz y que es el único que nos puede ayudar a fortalecer nuestra luz y a disipar nuestra oscuridad y a disipar la oscuridad de este mundo ¿ok? muy bien pues muchísimas gracias por estar ahí espero que os haya servido esta clase que os haya gustado que hayáis disfrutado de la meditación del conocimiento que le podéis dar al like si os ha gustado la clase le dais al like que podéis dejar los comentarios en el apartado de comentarios después del vídeo que os contestaré con mucho amor y con mucha alegría y que nada que practiquéis mucho que paséis un feliz fin de semana y que muchas gracias nuevamente Om Shanti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!